¿Todos que están aquí son estudiantes? Yo vengo, repito, hablando jurídicamente para salvaguardar los derechos de los estudiantes que hoy se están viendo violentados en su integridad en las aulas, en su integridad en su calidad de estudio y sobre todo para evitar represalias de cualquier tipo. Que se pueda presentar contra ellos. Por eso yo le pediría a usted que pueda bajar de la mesa ese acuerdo. No estamos violentando en ningún momento la normatividad del Instituto Tecnológico de León, al contrario al ser ente federal, estamos en una acción pública. Yo le pediría que siguiera sin necesidad de sacar a los exalumnos o a aquellos mexicanos que estamos interesados en la educación pública, en cómo se ejercen sus recursos y cuál es la situación jurídica que está sucediendo aquí con estudiantes. Porque nos interesa todo y es de interés público que así sea. Es cuanto. Bien. Yo planteé con ustedes un acuerdo. Ustedes me dijeron que me aceptaban. En este momento estoy observando que no hay la disponibilidad de aceptar ese acuerdo. Yo les planteé que yo estoy dispuesto en la mejor disposición, en el mejor ánimo de buscar alternativas de solución, encontrar caminos que nos ayuden a resolver la problemática del tecnológico. Pero que esta charla y estas mesas de diálogo y estas mesas de acuerdo estoy dispuesto a mantenerla solo, única y exclusivamente con la comunidad de tecnológica. Si ese acuerdo no se respeta, si no existe la voluntad para que trabajemos en ese sentido, yo no puedo continuar con esta mesa. Yo haré el conocimiento de las instancias de mi dirección general para que ellos intervengan en este tema. No en la parte de los acuerdos. Porque independientemente de que tengamos o no tengamos el acuerdo, yo tendré que ir resolviendo los temas. Y estamos caminando en ese sentido. Ya hemos tenido acercamientos con los talleres, con laboratorios y conocer sus requerimientos y necesidades. Yo seguiré avanzando en eso. Independientemente de que tengamos o no tengamos una reunión, pero yo no estoy dispuesto a aceptar que en esta mesa haya agentes que no tengan absolutamente nada que ver con el tecnológico. Esa es mi postura, es mi postura definitiva. Y yo se las comunico y en este momento informo al área jurídica de mi dirección general del involucramiento de personas ajenas al instituto en la problemática, particularmente académica del instituto tecnológico. Ok, nada más que quede asentado a través que estén todos ustedes de testigo que el señor Cirilo Naranjo, director con la obligación carácter del servidor público, se niega a seguir con la sesión, que es un acuerdo entre estudiantes y que su compromiso, incluso en el perfil del puesto, marca que su responsabilidad es generar acuerdos y velar a favor de los intereses de los estudiantes. Que hoy está negándose a atender, que hoy se está negando a escuchar, que hoy se está negando a sus responsabilidades de manera tajante, poniendo como pretexto que ciudadanos y ciudadanas, que si bien somos ajenos al instituto, no somos ajenos al recurso público federal, estatal y municipal que usted recibe y ejerce, y se presume que no de la manera más conveniente. Yo lo invitaría a que en lugar de dar esa razón, que cumpla con la legalidad que le atribuyeron sus funciones y que cuando se le tomó protesta, usted confirió hacerse cargo de este instituto. Y no por pecatas minuta, que tenga algo tan importante para los estudiantes. Ahorita hay medios de comunicación que se está transmitiendo en vivo, por lo tanto, de la misma manera que si nuestra presencia no estuviera aquí, igual estas transmisiones son en vivo. Es decir, toda la gente aquella que tenga redes sociales y acceso a internet, también puede tener acceso a lo que está sucediendo aquí. También medios de comunicación, reitero, yo si usted insiste en seguir en esa posición, yo lo invitaría nada más a que se generara un acuerdo por escrito, de que usted está dando la negativa por el simple hecho de que hay personas interesadas en educación pública, en cómo se ejercen los lineamientos en el Instituto Tecnológico de León, y que ahí se exhiba quién no está poniendo de su parte. Reitero, únicamente estoy asesorando jurídicamente a los estudiantes, no estoy interviniendo en ninguna decisión que se tome o que se vaya a tomar aquí con ustedes. No voy a intervenir en ninguna decisión acuerdo al que ustedes lleguen, por lo tanto, no se afecta absolutamente nada de fondo. Únicamente mi tarea no es intervenir, repito y reitero, con el Instituto y sus decisiones entre alumnos y comisión directiva, sino con el asesoramiento jurídico de los alumnos, nada más. Yo le pido que por favor rectifique, que no seamos soberbios, que no antepongamos orgullos personales a necesidades de alumnos que están allá afuera. Urgen mejores condiciones de laboratorio, urgen mejores condiciones en las aulas, urgen mejores condiciones para transparencia administrativa, y no pueden detenerse. Yo lo invito, señor Cirilo, a que rectifique y lleve acuerdos con los estudiantes, porque ellos son los más afectados aquí. Y por una o dos personas que no quieren llevar a cabo, no se puede detener eso. Lo invito, por favor, a que rectifique y mi compromiso en que no voy a inferir en ninguno de los acuerdos que se lleven aquí. Muchas gracias. Yo tengo la apertura, la disponibilidad absoluta para poder dialogar con nuestros estudiantes sobre la problemática que tenemos, y exclusivamente con nuestra comunidad estudiantil, en la búsqueda de acuerdos para poder avanzar en la solución de los problemas. Pero independientemente de que, por los argumentos que yo escribo en esta ocasión, de que no estoy dispuesto a reunirme para tratar asuntos de institución con personas que no tienen nada que ver con la institución, reitero mi posición, yo no tendré reuniones con gentes que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra comunidad académica o estudiantil, y manifiesto mi disposición a que si ustedes quieren que nos reunamos exclusivamente quienes formamos parte de esta comunidad, que estoy en la disposición, haré conocimiento del área general sobre este asunto, para que ellos intervengan y para que ellos tomen nota de esta situación. Independientemente de que estas reuniones se llevan a cabo o no se llevan a cabo, nosotros tendremos que continuar con la solución de las peticiones que ustedes nos han hecho, y yo estoy seguro que en próximos días observarán que gran parte de esas peticiones están siendo atendidas. Entonces, me interesaría que continuáramos estos diálogos, pero insisto, mi postura es solo con que nos formamos parte de la comunidad tecnológica, y no aceptaré que gente extraña, externa del Instituto Tecnológico, intervenga en nuestros asuntos. Esa es mi postura final, y esa es la que yo mantengo. Gracias.